Hola como están, bienvenidos y bienvenidas a la lectura del horóscopo de acuario, del jueves 30 de abril. Que tengan un buen día. Ahora escuchemos que predecimos para hoy. La pasión está a la orden del día, pero se trata de pasión positiva. Toda idea de destrucción se encuentra lejos de ti en familia muestras tu figura protectora te consentir con felicidad y ternura a tus familiares. En el ámbito financiero los regalos este año estarán algo caros pero aparentemente puedes contar con un bono ligado a tus actividades. Ahora escuchemos que predecimos sobre el amor. Hoy estarás con un ánimo generoso y de buen corazón. Tienes mucho amor para ofrecer. Llenarás a tu pareja sentimental con olas de afecto. Planificarás una especial velada juntos. Actuarás como un encanto, prodigándole cumplidos y palabras seductoras. O le demostrarás tu afecto de otra manera. Pasarás tiempo abrazando a tus hijos y animándolos en sus estudios. Vamos a ver la predicción para el trabajo. Últimamente has estado trabajando mucho, ¿se te ha ocurrido pedir un aumento? Hoy será un buen día para hacerlo. Te vendría bien un ingreso extra. Si no va a venir de tu trabajo, ¿por qué no planear otra forma de ganar dinero extra? Controla tus inversiones durante los próximos días. Hay un poco de confusión en el aire que tiene que ver con lo financiero, por lo tanto no realices ninguna inversión a largo plazo. Ahora veremos qué predecimos para el dinero. Ciertas conversaciones reveladoras con amigos o parientes pueden disparar recuerdos traumáticos del pasado que habías reprimido. Esto podría explicar una gran cantidad de obstáculos que se te han presentado en los últimos tiempos, permitirte liberar esas emociones y superar los problemas. Una vez que esto suceda, no habrá límites para ti. Tu fuerza personal y la confianza en ti misma serán más sólidas que nunca. A triunfar. Ahora escuchemos la predicción sobre la salud. Tu tendencia de ser muy trabajador hoy estará resaltada. Por lo general a la gente le gusta trabajar contigo porque trabajas bien con los demás, así que hoy será un gran día para manejar algún tipo de proyecto grupal, ya se trate de terminar un informe o construir una cerca para el patio. Sentirás un gran alivio al terminar. Ahora voy a leer qué nos espera sobre el mañana. Hoy podrías trabajar en algún tema legal. Si tienes un juicio pendiente, hoy es un buen momento para mover la situación hacia adelante. Si estás en trámite de divorcio, quizás necesites equilibrar tus sentimientos personales con alguna consulta práctica con un abogado. Podría ser un desafío concentrarse en todas las cosas de las que es preciso ocuparse, de modo que busca ayuda si la necesitas. Vamos a ver qué nos separa para esta semana. Esta semana, es posible que sea el tiempo perfecto para hacer nuevos proyectos, emprender actividades, comenzar cosas, para puntualizar un asunto personal y avanzar en una dirección distinta. En tu caso, esto sucederá en relación con la familia, la vivienda y tu casa. Los cambios que esperas efectuar en esas áreas pueden darse con mayor facilidad en el transcurso de los próximos días. Toma nota y aprovecha las oportunidades. Lunes y martes, son apropiados para conversar con tus hijos. Si tienes una relación afectiva, cultívala. Intenta hacer partícipe a tu pareja de tus sentimientos y emociones más profundas, despojándote de la desconfianza. Miércoles, jueves y viernes, será necesario tomar la batuta para agilizar asuntos relacionados con tu trabajo o con tus empleados. El fin de semana, el movimiento celeste sugiere un momento de quietud y reposo, particularmente si lo haces al lado de tu media naranja, quien se mostrará más romántico a, afectivo a, y sensual que de costumbre.